¡Suscríbete al canal! Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe Hola a todos, somos un microemprendimiento familiar de la Argentina en tiempo de crisis que se dedica a realizar desayunos y meriendas, portas aumerios, entre otras cosas. A cada uno de nuestros productos le dedicamos mucho amor y entrega, ya que lo más importante para nosotros son clientes satisfechos y felices. ¡Suscríbete al canal! Sindicato Luz y Fuerza de Rosario Con la gente, siempre Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafé.gov.ar barra API. API, del lado del contribuyente, siempre. La reconstrucción de calle Baigorria está en marcha. Estamos trabajando para convertirla en una avenida con ensanche de las calzadas. Doble carril en ambos sentidos de circulación y pavimento. Los trabajos incluyen obras hidráulicas, veredas, rampas de accesibilidad, semaforización e iluminación LED. Plan de reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que podés tramitar las partidas de manera online? Ingresá en www.santafé.gov.ar y hacé clic en el botón de partidas online. Es simple, cómodo y rápido. Santa Fe Provincia. Obras en Avenida Pellegrini. Estamos realizando trabajos de fresado y nueva carpeta asfáltica. Mejoramos las calles para que duren más. Plan de reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Pinto Queira. 7 Jan. La época. 7 Jan. 9 Jan. 21 Jan. 2 Jan. plan de rest п다. que una productora estos son algunos de los lugares en los que estamos trabajando barrio antártida argentina calle san lorenzo calle baigorria y avenida pellegrini mejoramos las calles para que duren más plan de reconstrucción rosario hacemos nuestra parte municipalidad de rosario a la suerte hay que ayudarla con el mini estás a seis pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos rosario activa el modo vacaciones durante todo el mes vení con tu familia a disfrutar de las actividades culturales de la ciudad carpas en los seis distritos de la ciudad con talleres música y juegos gratuitos la obra teatral gregorio el zanahoria en el teatro la comedia vacaciones en la peatonal con circo juegos y más sorpresas además el tríptico de la infancia los museos el complejo astronómico y las bibliotecas se suman a esta agenda mira todo lo que podés hacer en rosario.gov.ar barra cultura listos para entrar en modo vacaciones municipalidad de rosario audio luz todo en sonido e iluminación hasta el 29 de julio sumate al presupuesto participativo ingresando a rosario.gov.ar y elegí las mejores propuestas hay 50 ideas disponibles creadas a partir de necesidades de vecinas y vecinos podés votar tres proyectos plan de reconstrucción rosario hacemos nuestra parte municipalidad de rosario muy buenas tardes a todos bienvenidos a Somos ECO gracias por acompañarnos como les digo siempre un placer que estén con nosotros otra tarde más aquí por la pantalla de Somos Rosario hoy Eugenio va a estar con nosotros pero ya lo estamos extrañando sin embargo sin embargo se van a quedar conmigo durante toda una hora donde vamos a hablar de cine de series y de temas que nos importan muchísimo que nos atañen y que nos afectan como son los humedales así que vamos con la primera nota del programa continuamos acá con Mas Somos ECO y voy a introducir el siguiente tema con las palabras de la escritora Gaby De Sico ¿qué tiempos son estos donde el humo atestigua el exterminio? estamos asistiendo a un tema urgente estamos en presencia de un ecocidio que nos tiene como testigos y nos tiene como víctimas hoy vamos a hablar de como les dije de este tema urgente que son los humedales cada vez estamos más ahumados asediados por el humo y más allá de lo que acontece en nuestra cotidianeidad con estas sumaredas a las que nos afectan tanto con el aroma con la presencia del humo frente a nuestros ojos hay algo mucho más profundo que nos afecta como raza humana vamos a hablar hoy con una experta en el tema humedades que es Graciela Clecailo que es profesora es investigadora es docente de la cátedra de ecología está aquí con nosotros Graciela Clecailo ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación gracias, gracias por la invitación lastima el motivo que nos convoca como dijiste pero muchísimas gracias por la invitación contanos Graciela vos por supuesto antes de ser profesora docente e investigadora sos ciudadana sos persona sos humana lo que presenciás al igual que lo que presenciamos todo del humo en las calles el humo que percibimos en los parques en todos lados ¿cómo afecta más de fondo y cómo nos perjudica como raza humana? bueno, creo que nosotros vemos el problema generalmente cuando tenemos el humo encima cuando tenemos la ceniza en el balcón cuando ese humo no nos deja respirar cuando empezamos a sentir problemas respiratorios pero la verdad es que hay un problema de fondo muchísimo más grave porque de fondo ese humo es de alguna manera el síntoma de un problema ambiental súper complicado que estamos viviendo este humo que vemos hoy que es el mismo que veíamos en 2020 que vivimos un poquito menos en 2021 y que la ciudad de Rosario vivió con tanta fuerza también en el año 2008 este humo que implica un montón de vidas que se pierden en el humedal un montón de recursos que obtenemos de la naturaleza que están menos disponibles porque se están prendiendo fuego hay un montón de animales que se mueren hay una enorme área de humedales que se están perdiendo por el fuego y bueno, esto es un problema para nosotros que obtenemos un montón de servicios de la humedal nosotros tenemos el agua potable tenemos la regulación de la calidad del aire que bueno, hoy es impensada prácticamente tenemos la regulación de todos los contaminantes la regulación de los desastres climáticos que hace la humedal y los perdemos cuando suceden cosas como estas y he escuchado a muchos ecologistas decir que necesitamos los humedales que tenemos que evitar la quema de humedales para salvar nuestra vida para salvar nuestra vida ¿qué hay de fondo? para desaznarnos para desaznar a muchos y para crear conciencia también ¿qué hay de fondo? de toda esta frase ¿por qué necesitamos esos humedales para salvar nuestra vida como seres humanos? bueno, es una frase muy cierta nuestro país tiene un 21% más o menos de superficie con este tipo de ecosistemas los humedales que son ecosistemas muy particulares porque no son ecosistemas terrestres no son ecosistemas acuáticos son una especie de intermedio son un ecosistema que tiene características propias y esas características propias hacen que tengan fauna y flora que son propias de sistemas donde el agua es el que domina todo el paisaje el que domina todos los ciclos el que domina todos los procesos el agua es el que marca el ritmo y no el fuego y nosotros obtenemos muchos servicios yo mencionaba hoy el aire puro el agua potable que obtenemos de los humedales la purificación de contaminantes por ejemplo pero también en nuestros humedales hacemos turismo también en nuestros humedales hay productores que hacen miel por ejemplo hay muchísima gente que tiene sus actividades de subsistencia básicas en ese humedal el humedal regula inundaciones en un contexto de cambio climático eso es súper importante por ejemplo en una ciudad como la nuestra eso es, diría yo, primordial si queremos pensar en un futuro que va a estar marcado por el cambio climático que está hoy pero que va a estar marcado todavía mucho más por el cambio climático entonces son ecosistemas que deberíamos estar cuidando muchísimo más de lo que hacemos y la verdad es que estamos creo que estamos cuidándolo poco cuando permitimos que ocurran cosas como las que estamos viendo como el fuego una y otra vez en los mismos lugares porque además nos pasa que si hacemos un análisis en las islas exacto y si hacemos un análisis de los lugares que se quemaron en el 2020 y los que se están quemando ahora encontramos muchísimas coincidencias hay un naturalista César Massi que en su cuenta de Twitter hizo una superposición de imágenes de focos de incendio del año 2020 y focos de incendio ahora y son exactamente los mismos lugares entonces cuesta un poco entender por qué no encontramos todavía a los responsables y por qué esos responsables todavía no están dándole respuestas a la sociedad de por qué se está prendiendo fuego y humedal Claro porque estamos asistiendo a todo lo que presenciamos y fíjate que hasta que el tema no nos tocó de frente hasta que no nos topamos con el humo en las calles y con el no poder respirar por la cantidad de humo que hay en las calles en los parques y en todos los espacios hasta que eso no sucedió antes no nos dimos cuenta porque en el 91 se presentó también una ley de humedales si no me equivoco se presentó en el 2008 2013 no recuerdo bien los años vos sabrás más perfectamente y ahora hay otra impulsó hace muy pocos días de la mano de Juan Cabandié todo un grupo de gente e impulsaron en el Congreso también una ley de humedales que fue bastante cuestionada Exacto hubo hasta ahora tres proyectos de ley de humedales que se han presentado y que luego han perdido Estado parlamentario en general coincidieron con eventos como el de 2020 del fuego que fue el último de los fuegos que tuvieron muchísima extensión y que hicieron que muchas organizaciones que algunos legisladores que las universidades se unieran en un proceso participativo escribieron un proyecto de ley ese proyecto de ley perdió Estado parlamentario este año y ahora lo que vemos es que hay una presentación de un nuevo proyecto de ley un anuncio esta semana el lunes hizo el anuncio el Ministro de Ambiente de la Nación junto con el COFEMA con el Consejo Federal de Medio Ambiente y en realidad lo que vemos haciendo una primera lectura de lo que circuló como borrador de este proyecto de ley es que es un proyecto un poco lavado de cara si se quiere porque se quitaron del proyecto original que perdió Estado parlamentario en febrero muchos artículos clave se modificó la definición y de alguna manera se instaló como un proyecto participativo sin ser tan participativo porque en cuanto a las organizaciones por ejemplo lo que dicen las organizaciones ambientalistas es que estuvieron presentes en algunas reuniones pero como oyentes y no como voces activas que participen en la redacción de un proyecto desde las universidades la participación ha sido diría yo bastante más acotada que la que fue en todo el proceso de 2020 donde muchas universidades estuvimos involucradas en la discusión del proyecto de ley espero que esta decisión se reflexione un poco más y que el proyecto de ley que efectivamente se sancione si lo logramos sea un proyecto realmente participativo y que realmente busque solucionar el problema de conservación que necesitamos solucionar necesitamos en mi opinión encontrar un vínculo un diálogo entre la conservación los sistemas de producción y pensar al país dentro de un contexto de cambio climático que creo que es algo que todavía nos cuesta muchísimo como sociedad le cuesta muchísimo al Estado y que me parece que es fundamental porque de acá al futuro vamos a estar marcados por el cambio climático lo tenemos que pensar así inevitablemente y es el aire que respiramos muchas veces la opinión pública también ahora está un poco más en boga ahora se está hablando más la gente está haciendo las calles se han hecho muchísimas marchas sin embargo es como que hay una parte de la opinión pública que es reticente al tema la ecología siempre queda relegada lamentablemente están pensando cuestiones y que son importantes como la economía como muchos otros proyectos que atañen a la cotidianeidad directamente y todo lo que es ecológico queda relegado que podemos decirle a esta parte de la sociedad para generarles conciencia yo creo que hay que involucrarse creo que es la única manera de cambiar las cosas me parece que en nuestro país tenemos muchas veces un descreidimiento del poder que tiene la opinión pública y un descreidimiento de que lo que hagamos surta efecto en la clase política o en la clase dirigente pero me parece que la única manera de cambiar las cosas es involucrarnos creo que tenemos que mirar más a los jóvenes porque hay muchísimos jóvenes que están involucrados hoy sobre todo en los temas ambientales sobre todo haciéndonos tomar conciencia a todos los miembros de la sociedad a las universidades reclamándonos que generemos más conocimiento reclamándonos herramientas para poder trabajar entonces miremos a esos jóvenes e involucrémonos más porque es la única manera de que las cosas realmente cambien y cambien de manera significativa ahora Graciela como investigadora y como alguien una persona apasionada de la ecología y muy informada sobre el tema en algún momento te habrás preguntado quién puede ser el responsable de todo eso que no hay un solo responsable hay varios como siempre esto no lo hace uno cuál es el motivo por el cual se prenden fuego estas islas con qué objetos ha llegado tal vez alguna conclusión si bien tal vez no hay alguna evidencia empírica o certera si bien faltan evidencias creo que cuando uno puede solapar focos de incendio del año 2020 del año 2022 en prácticamente exactamente los mismos puntos lo que tenemos como respuesta es que evidentemente tiene que ver con la actividad productiva particularmente en mi opinión creo que la ganadería de islas practicada de manera irresponsable es un actor importante en la generación de estos incendios podrán haber otras causas podrán haber algunos incendios que se inicien de manera accidental pero me parece que la actividad ganadera es una de las principales responsables lamentablemente y digo lamentablemente porque si pudiéramos encontrar un punto de diálogo y si pudiéramos pensar entre todos cuáles son las maneras de producir y apoyarnos más en aquellos productores que vienen haciendo ganadería hace muchos años con cuidado y con conocimiento de los humedales el sistema sería mejor para todos el problema que vemos hoy en día es que se ha trasladado la ganadería desde lo que nosotros denominamos tierra firme hacia la zona de islas se aumentó muchísimo la cantidad de ganado que se deba a la zona de islas y eso hace que el sistema sea cada vez más sensible y no se puede hacer ganadería a gran escala en una zona que no está preparada para hacer ganadería a gran escala entonces cuando queremos hacer lo mismo que hacemos en tierra firme en el humedal es donde empiezan los conflictos por eso digo que el diálogo es necesario el diálogo entre el Estado entre los sectores productivos y entre las universidades y las organizaciones sociales me parece que es un diálogo difícil pero necesario y hablando de este diálogo difícil y necesario ¿crees que una ley de humedales bueno ahora se dio un paso si bien hubo mucha discusión y hubo mucha controversia en cuanto al vaciamiento de contenido y todo eso ¿crees que con una ley alcanza? ¿cuánto tiempo puede llevar a que esto se efectivice y haya verdaderos cambios? no alcanza seguramente que no alcanza porque necesitamos pero es un primer paso primordial necesitamos la ley y después necesitamos hacer que la ley se cumpla y que la ley se financie digo esto mirando por ejemplo la ley de bosques que se sancionó en el año 2007 se reglamentó recién en el 2009 y después de una luz que hubo en Salta a causa de la deforestación y hasta el día de hoy todavía no recibe el financiamiento que necesitaría recibir para que pueda funcionar para que puedan funcionar los organismos de control para que puedan funcionar los mecanismos de compensación a los productores que conservan bosques entonces si miramos lo que fue el recorrido de la ley de bosques sabemos que con sancionar una ley de humedales no alcanza que es necesario que esa ley después se reglamente y se aplique como corresponde pero es un primer paso primordial y es fundamental si no es de ahí no se parte de ningún lado tal cual y por qué crees que lamentablemente el tema ecológico si bien ahora hay un poco más de bulla respecto del tema y un poco más de un poco más de efervescencia social al respecto por decirlo de alguna forma ¿por qué crees que ese tema siempre queda relegado siempre queda rezagado en la sociedad siendo algo tan crucial tan indispensable como el aire que respiramos? creo que hay muchos intereses económicos que frenan que la gente tome conciencia de lo importante que es discutir y tomar acciones en todos los temas ambientales creo que hay muchísima presión de muchos sectores productivos que deberían estar pensando en reconvertir sus actividades o en por lo menos repensar partes de los procesos productivos y que no lo están haciendo y cuando los grandes intereses no quieren que nosotros pensemos en algo de alguna manera lo logran siempre instalan otros temas de discusión instalan otros temas de debate y también tenemos una sociedad que vive aquejada por muchísimos otros problemas que seguramente dificultan tomar conciencia de las problemáticas ambientales hoy en Rosario hablamos del humo porque el humo está presente pero también hablamos de la inseguridad también hablamos de la economía de un montón de avatares coyunturales tal cual tal cual entonces cuesta pero me parece que tenemos que empezar a pensar en los problemas ambientales porque no nos queda mucho tiempo para tomar acciones para solucionar estos problemas entonces me parece que es necesario hay mucho para trabajar ahí es que muchas veces es como como sucede en muchos aspectos hasta que el agua no nos está por pasar el cuello no nos damos cuenta y no salimos a protestar y no salimos a manifestarnos sin embargo como vos dijiste creo que es crucial el diálogo y el debate y sobre todo el accionar y hablando de esto me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que hacen desde la cátedra de la universidad bien bueno nosotros en la universidad nos empezamos a ligar a los humedales este grupo nuevo de la cátedra de ecología se empezó a ligar a los humedales con el plan de manejo de la reserva municipal los tres cerros la reserva que tiene la municipalidad de Rosario en la zona de Islas de Victoria que son tierras que donó un rosarino Carlos Deliot a la municipalidad para hacer una reserva ahí en el año 2018 empezamos a trabajar dos estudiantes nuestras hicieron sus tesinas de graduación se recibieron de licenciadas en recursos naturales trabajando en ese plan de manejo y trabajamos junto con la municipalidad junto con organizaciones de la sociedad civil para pensar qué queríamos para la reserva cuáles eran los objetivos de conservación que perseguíamos y cómo lo íbamos a hacer después en el año 2020 cuando comenzaron los incendios empezamos a trabajar ya con toda la universidad en la isla de los Mástiles frente a Granadero Baigorria y ahí lo que estamos haciendo es evaluar zonas que sufrieron incendios y zonas que no y lo que hacemos es evaluar la vegetación los artrópodos todos los insectos a ver si hay cambios las aves y el suelo somos distintos grupos trabajando a mí me toca trabajar en la parte de vegetación y colabore alguna vez en alguna salida con el grupo de aves y hay otros grupos trabajando en los otros temas y la idea es que podamos dar respuesta de qué generaron los incendios en esa isla en particular que en julio del 2020 sufrió un incendio bastante grande y con mucha intensidad también así que bueno por ahora es eso lo que hacemos la cátedra desde mucho antes también tiene participación porque había otros profes que estaban antes de que entráramos nosotros que habían trabajado muchísimo en la zona de humedales así que bueno de alguna manera teníamos esa impronta en la cátedra que nos hizo volver a tomar contacto con el río ahí vamos y todo esto que están haciendo es un aporte sustancial y es un aporte muy importante para todo esto que es tan necesario y vos desde tu lugar cada uno desde su lugar realiza sus aportes y a vos te toca bueno desde tu lugar de investigadora y docente no dije al principio todos tus títulos y tus tus nogramientos y todo eso pero necesitábamos medio programa para explayarnos al respecto sin embargo se nota que está muy informada y muy preparada para hablar de este tema y sobre todo para ejercer un plan de acción así que muchísimas gracias por haber estado acá gracias a ustedes por la invitación y bueno los invito a todos a repensar un poco nuestra relación con el ambiente que siempre es tan necesario claro que sí gracias Graciela gracias y nosotros desde aquí continuamos con más Somos ECO Si te adherís hay beneficios recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente simplemente adhiriéndote al débito automático para adherirse ingresá a www.santafé.gov.ar barra API API del lado del contribuyente siempre 6 5 4 3 2 1 5 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Mucho más que una productora ¿Sabías que podés tramitar las partidas de manera online? Ingresá en www.santafé.gov.ar Y hacé clic en el botón de partidas online Es simple, cómodo y rápido Santa Fe Provincia Y acá estamos en Somos Ecos pasando la tarde Y te voy a contar ahora cuáles son los estrenos de la semana Hay estrenos en las plataformas, hay estrenos en el cine para que puedas disfrutar Y voy a empezar por ahí, por los estrenos del cine Hay varios, pero yo te voy a recomendar una película en particular Que te va a emocionar y que la vas a disfrutar muchísimo Es una película de Dinamarca, sí El cine de Dinamarca viene a desembarcar aquí en la Argentina Con esta película que se llama Una Receta Perfecta Es la historia de tres amigas Es muy conmovedora y muy, diría que hasta cotidiana De un tinte realista Tres amigas que se reencuentran Y que viven una amistad intensa Necesitan reafirmar de alguna Necesitan un respiro, diría yo Necesitan un poco de oxígeno en sus vidas Y reafirmar sobre todo La importancia de estar acá La importancia de la amistad Y muchísimas cosas Están como en una edad, en una etapa de crisis Crisis existencial Entonces juntas van a emprender un viaje Van a emprender un viaje por el sur de Italia Y bueno, es uno de los lugares más emblemáticos e indispensables Para hacer un tour gastronómico Entonces van a probar un montón de comidas Van a aprender a cocinar Y van sobre todo a resignificar la importancia de su amistad Una receta perfecta para ir a ver el cine este fin de semana Y ahí estábamos viendo imágenes de este estreno en el cine Y si no tenés ganas de ir al cine con el frío que hace Y querés quedarte apoltronado en el sillón, tranquilo Viendo solo o con alguien alguna buena serie Es ideal, ideal para empezar a ver Jurassic World Está estrenando su quinta temporada Una renovada y nueva quinta temporada Con nuevas aventuras, nuevos retos, nuevos desafíos Si no viste todas las temporadas anteriores Es momento de empezar Porque estamos hablando acá de un tanque Un verdadero tanque de Netflix Del gigante de streaming Efectos especiales Última tecnología Tomas que son abominables en lo que se ve Abominables en lo estético Como estamos viendo ahí en el trailer En las imágenes que estamos viendo adelante La verdad que es impactante Digno, digno de un tanque extranjero Efectos especiales Dinosaurios Y todo a lo que nos tiene acostumbrado Jurassic World Esta vez en una quinta temporada Redoblando la apuesta Ahora vamos con algo un poco más realista Se llama El Hombre Gris Es un poco más realista Pero no con menos acción Y no con menos aventura Sobre todo Esta se llama El Hombre Gris Y está protagonizada por Ryan Gosling Reconocidísimo actor Multipremiado Muy halagado Y ahora viene a buscar y a reafirmar su lugar En el gigante de streaming Que es Netflix Va a interpretar a un agente de la CIA Que está siendo asediado Acechado por una suerte de sociópata Que pide un precio por su cabeza Actúa también Chris Evans Y Gran Elenco Un Hombre Gris Yo apuesto a que va a ser de las más vistas Va a encabezar los primeros puestos en el ranking De esta semana en Netflix Y de la plataforma Netflix Migramos a Amazon Mientras estábamos viendo un par de imágenes ahí En Amazon nos vamos a encontrar Con el estreno de esta semana Que está basado en una historia real Se llama Georgetown Esta historia nos va a contar Inspirada en hechos reales Como acabo de mencionarles Sobre un escalador social Una suerte de ambicioso Una suerte de trepador Hablando en criollo Hablando en términos cotidianos Un trepador Que busca ascender socialmente Y para eso Va a enamorar Va a tratar de seducir A una viuda adinerada De Washington DC En Estados Unidos Va a seducir a esta viuda adinerada Para quedarse con su fortuna Y escalar socialmente Y lograr contactos políticos Obtener una suerte de prestigio público A costa del falso romance Que va a generar en esta mujer En esta viuda millonaria Es una historia Está inspirada en historias reales Y es un caso bastante cotidiano Con todos los casafortunas que hay Entonces hay ciertos sesgos De esta historia Que nos van a parecer bastante familiares Esta se llama Georgetown Y la vamos a ver Por la plataforma Amazon Y hablando de historias Y de hechos reales De series biopic Inspiradas en hechos reales Vamos a irnos ahora A HBO Max Y voy a ahondar respecto De lo que a mí me parece Uno de los estrenos del año De los estrenos del año Que merecía una buena serie Una buena biopic Estamos hablando de María Marta María Marta El crimen del country Por fin finalmente van a ser La biopic Una buena ficción Respecto del caso Que sacudió Que conmovió Que movilizó A todo el país Hace muchos años atrás Que es el asesinato De María Marta García Belsunce En circunstancias dudosas Es un caso Que actualmente Todavía no se esclareció Del todo Como muchos otros Y por fin va a tener Su ficción Es un caso Que el país ha seguido A rajatabla Paso por paso Donde el marido Pareció ser El presunto asesino Y después parecía que no De todo eso Va a hablar la serie Que va a revivir De alguna manera Todo esto Ahora en clave de ficción Netflix en su momento Sacó cuatro capítulos Un buen documental También ficcionado Respecto del country Carmel Así se llamaba esta serie Carmel El crimen del country Cuatro capítulos En clave documental Bien Ahora nos vamos a encontrar En HBO Max Con esta ficción Es más Yo cuando lo veía Por Netflix Digo ¿Cómo no hacen una ficción Con esto? Bien Ahora sí llegó Y ya Ya estrenó Laura Novoa Es la protagonista Va a interpretar A la víctima A María Marta García Belsunce Jorge Marrale Va a interpretar A la Quien sería el presunto asesino Hay que ver la serie después Jorge Marrale Acarras Cosa Su marido Acarras Cosa Nicolás Franchella También trabaja Ana Celentano Actores de la talla Como Carlos Portaluppi Nos van a seguir En esta historia apasionante Y por supuesto Trágica Que ha marcado Un caso paradigmático En cuanto a lo policial En la historia argentina María Marta En HBO Max Y estos son Los estrenos De esta semana Que te estoy recomendando Para que no te pierdas Ninguno de ellos Vamos a una tanda Y continuamos Con un poco más De programa Si te adherís Hay beneficios Recordá que podés obtener Un 25% de descuento En impuesto inmobiliario Y patente Simplemente adhiriéndote Al débito automático Para adherirse Ingresá a www.santafe.gov.ar Barra api Api Del lado del contribuyente Siempre 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 5 6 Mucho más Que una productora ¿Sabías que podés Tramitar las partidas De manera online? Ingresá en www.santafe.gov.ar Y hacé clic En el botón De partidas online Es simple Cómodo Y rápido Santa Fe Provincia Y tenía pendiente Compartirles Cómo se vivió La primera exhibición De arte NFT De la ciudad De Rosario Tuvo sede En el Museo Castanino Este lugar Icónico Y emblemático Que nos representa Mucho a los rosarinos Y ahí pudieron convivir Lo que son Las obras de arte Tradicionales Que estamos acostumbrados A visitar A recorrer Y a descubrir En el museo Junto con las obras De arte digitales Que estaban exhibidas En diferentes pantallas Esto fue un evento Que tuvo una puesta En escena Muy particular Pensada Creada Y diseñada Específicamente Para este evento Con un mapping En la sala central Con diseños De la artista Lola Mora Que estaban intervenidos Por diferentes artistas Donde se podía Ver toda una Expresión Inmersiva Con estas obras Que ocupaban Que ocupaban Todo el espacio Y esta sala central Como decimos Que se volvía impactante Porque además Estaba acompañado Con músicas De DJ Que generaba Una atmósfera Muy particular Además De lo que fue La exhibición De las obras De arte Se podía participar Se podía participar En diferentes charlas Que tenían Ciertas temáticas Vinculadas A lo que es El arte NFT Entonces Se podía Empezar De una manera Muy inicial Muy básica Con qué es Un NFT Pero también Seguir recorriendo Con propuestas Sobre Los metaversos Que es Una palabra Que cada vez Que estamos Escuchando más seguido Y todavía No terminamos De develar Qué es lo que Involucra También Lo que son Los NFT De música Estuvieron Explicados Y desarrollados En este evento Y también Cuál es el vínculo Entre los NFT Y las criptomonedas Además Hubo arte digital En vivo Donde se podía ver El proceso Que lleva Crear Una de estas piezas Una de las obras Que estaba exhibida Realizada por Mauricio Dinelli Una colección Que se llama Próceres Y era parte De lo que Se podía visitar En esta sala Central Del Museo Castanino Junto con Con la muestra De Próceres También había Otras colecciones De artistas Locales Y también Internacionales Que uno podía Quedarse en cada pantalla Viendo Descubriendo Cuáles son Las particularidades Y estas cuestiones Propias Esta impronta Propia De cada uno De los artistas Entonces Podíamos encontrar Lo que son Los boxydudes También podíamos Ver algunos Diseños De ludo Con los BTC Flowers Y algunas otras Obras También De artistas Extranjeros También nos visitaron Desde Buenos Aires La asociación Capa Que se ocupa De nuclear A los artistas Para que hagan Este paso De sus obras Digitales Al proceso De los NFT Para que puedan Ser piezas Vendibles Y sea un espacio Más Donde los artistas Puedan dar a conocer Sus obras Y también Por supuesto Generar ingresos A partir De este arte Que ellos Están compartiendo Así que Un evento Del que disfrutaron Más de 2.500 personas La verdad Que durante Dos días El Museo Castañino Estuvo repleto De gente Que disfrutó El arte Y además Un poco De esta curiosidad Mezclada Con lo que Son las propuestas Tecnológicas Así que Así fue Que pasó Este evento Vibrant Por el Museo Castañino De la ciudad De Rosario Más de 2 Más de 2 Y comenzamos Un nuevo bloque En la pantalla De Somos Rosario Emanuel Ramírez De Cannabis Argentum ¿Cómo estás? Hola Eugenia ¿Qué tal? Una vez más Muy bien Muchas gracias Por la invitación Vamos a hablar De una marca Que produce Y nos vas a estar Contando un poco Sobre este trabajo Que vienen haciendo Decías ya hace 4 años Y hace 4 años Sí empezamos De manera Si se quiere informal Pero con el impulso De trabajos previos En asociaciones Vinculadas al estudio Este El desarrollo De diferentes productos Y la necesidad Nos llevó A empezar a elaborar De manera artesanal Si se quiere Después empezó A avanzar Un poco más El boca en boca La demanda La misma necesidad Nos llevó A poner Un orden A ese trabajo Y eso Terminó Forjando A Cannabis Argentum Que es la primera Marca del país En registrar Productos a base De THC Que es un componente Del cannabis En los cuales Entre otras cosas Elaboramos aceite De cannabis Elaboramos También otros productos Que tienen que ver Con la cosmética Y con el ámbito Terapéutico Genes cremos Sabes que siempre Me gusta que vengas Para demistificar Algunas cosas Para poder hablar De ciertos temas Que a veces Quizás Por escuchar Por entender Por conocer un poco más Nos animamos A saber sobre los beneficios Por ejemplo Del cannabis Siempre hablamos de salud En muchos aspectos En muchos ámbitos Y del consumo Responsable Respecto a la compra Porque Que tan importante Es que existe Una marca respaldada Para que lo que nosotros Compremos Realmente sea seguro Viste que hoy Hay productos Que se venden Incluso a través De internet En distintas plataformas Y no es seguro Tiene que ver Con dos cuestiones Que vos mencionás La primera Obviamente En el trabajo De la elaboración Que tiene que ser prolijo Que hay que mantener Una línea de producción Que tenga que ver Con cierta estabilidad Con la famosa Trazabilidad Que se habla En el ámbito Agrícola O agropecuario También Pero también Encontrar Por otro lado El conocimiento El saber asesorar El saber De cannabinoides Cómo funciona Para poder explicarle A la gente Y disfrutar también De esta realidad Que hoy marca Un pasado diferente De cuando Las primeras entrevistas Que allá Hace muchos años atrás Hablábamos sobre La estigmatización Que fue cayendo Y que hoy la mirada La mirada es positiva Al respecto Porque el cannabis Llega a lugares Que la medicina Tradicional No puede llegar Ahí es donde Se transforma En un acontecimiento Importante Para la salud Y en donde Remarcamos Que es un derecho Y como todo derecho Debe llegar A todas las personas ¿Cuánto costó? ¿No? Porque fue una lucha Incesante Mucho trabajo De entender De dar a conocer De hablar De estos beneficios De tantas madres Incluso familiares Que se han acercado Contando situaciones Y la necesidad Que tenían De que sean avaladas Que el consumo Sea avalado Que la compra Sea avalada Bueno Hoy El panorama Cambia primero A partir de los primeros Promotores Que en este caso Tiene que ver Justamente Con las personas Que lo usan Que lo empezaron a utilizar De toda franja Etaria Chiquitos Desde recién nacidos Hasta Niños que transitan Un camino Con dificultades De salud Y que pueden ser Aliviadas Muchas De estas situaciones Y pueden ser Paleadas justamente Con el aceite De cannabis Entonces Digo El cannabis Se genera Pero sobre todo El aceite Que es el que Mejor funcionamiento Hoy se le está Encontrando En este marco Entonces Desde ese lugar Desde el hecho De que Tener esa promoción Si se quiere También el Estado Se hizo recargo Y ahí es donde Destacamos el avance Que hay Donde ya no solo Se habla Del aceite Sino de la producción Primaria Donde se han aprobado Legislaciones Diferentes Que fueron armando Este camino Y que es más Hoy plantea Una disyuntiva Que es bastante interesante Sobre de qué manera Se hace cargo El Estado Y la sociedad En conjunto De una situación Que tiene que ver Con la salud También con la economía Y con la producción Y con el conocimiento Y la responsabilidad social A la hora de producir esto Porque Hay una mirada Que tiene que ver Con lo económico Y que es importante Que existan empresarios Inversores Que vengan a trabajar Sobre este sector Pero es importante Que haya conocimiento Y que se respete El trabajo De los que vienen Trabajando De los que vienen Realizando estas acciones Desde hace tiempo ¿Cuánto afectan Los cambios políticos Que hay? Porque a veces Quienes se van O quienes vienen Bueno, respecto A cómo se vino trabajando Qué es lo que se vino haciendo Y además En manos de quién Quedan algunas cuestiones Y bueno Nosotros tenemos Una mirada Siempre de positivista Al respecto Porque si no No hubiéramos militado Todo lo que militamos Nosotros tuvimos 15 años Para que se apruebe una ley Que hoy Se suma Una ley industrial De cannabis Ya no solo tiene que ver Con la medicinal Sino con otras posibilidades Y la potencialidad De esta planta Pero el hecho De que se haya ido El ministro Que fue el que propuso La ley genera Siempre incertidumbre Ya te digo Sobre todo en los sectores Que venían reclamando Un espacio Que nosotros Estamos convencidos Que a través Del nuevo ministro Desarrollo productivo Que es Daniel Scioli También se dará Esta oportunidad A nivel nacional De que las provincias Puedan seguir avanzando Y también integrándose Desde el punto de vista Cooperativista Desde el punto de vista De la economía social El INAES Está trabajando Respecto muchísimo De hecho El director De desarrollo sustentable Hace poco Me mencionaba Sobre que Cannabis Argentum Está nombrado Entre otros emprendimientos Como agroecológico Sustentable Y se lo pone Si se quiere Como ejemplo En las distintas provincias En las que se habla De la economía social Que en realidad Es la economía popular Yo prefiero darle ese nombre Me cae más simpático Y que conforma Cooperativas Que empiecen a producir Diferentes cuestiones Y que hoy se incluya El cannabis Es muy importante Entonces El desafío está Por un lado Pensar en una producción Empresarial Porque la economía Es así Pero también pensar En los sectores populares Que además son los que vienen Acarriendo el conocimiento Que hoy otorgó La posibilidad Que muchas personas Les cambien la vida Y mejoren la calidad de vida ¿Qué te genera ¿Qué te genera El haber llegado hoy Como responsable De una marca Con lo que significan Hoy ese compromiso Esa militancia Ese trabajo Que venís haciendo Hace tanto tiempo Incluso desde ARET Y fuimos conociendo Y nos fuimos informando Respecto a todos Los que fueron Los avances El estar hoy acá Como representante De la marca Se renueva la esperanza De que la gente Pueda acceder Toda la gente Pueda acceder al cannabis No solo comprando Un producto No solo pidiendo una marca A lo mejor Como es Cannabis Argentum Sino El hecho de que el Estado También lo pueda proveer Que las personas Lo puedan producir en su casa Nuestra mirada No tiene que ver Solo con el mercantilismo Sino con el hecho De difundir una planta Y nos pone Nos genera la esperanza De que se pueda cumplir Ese sueño Que pensamos Hace muchos años De que todos Puedan acceder a la marca Yo te pregunté Hablaba de las madres Y distintos testimonios Que fuimos escuchando Familias que nos iban contando Que es lo que más te llega Respecto a los beneficios Del cannabis Porque hablamos Y hay historias Hay un montón Pero el después De personas Que empezaron a usarlo Que justamente accedieron Por distintas circunstancias Que les tocaba atravesar Y hoy se ven los resultados ¿Qué te pasa? Y es regocijante Es lindo Porque las respuestas Son positivas Porque mira una mamá Y te dice Mirá, mi hijo No podía salir de casa Y ahora sí O te dice Mirá, mi nena Vos sabés que No reaccionaba Y ahora responde El estímulo de la televisión Ve dibujitos y se ríe Ahora mi hijo Que a lo mejor Tiene trastorno De aspecto autista Pero que es leve Y que ahora Se puede concentrar En la escuela Y así hay Las situaciones Adultos mayores Que te dicen Pude recuperar Mi movilidad Entonces son cuestiones Que por ahí A veces son difíciles De explicar O es incómodo De contar Porque parece Que estás promoviendo Una marca Pero en realidad Lo que estás contando Son historias de vida Que tienen que ver Con mejorar En distintas etapas Inclusive Cuando sos adulto mayor Que tu expectativa A lo mejor Es tener pequeñas actividades Que a veces El cuerpo No te lo permite Pero el alma Sí El corazón Sí Entonces el hecho De que el físico Te lo permita Ya es un montón Es poder complementar La adultez Desde otro lugar Es conocer Entender E informarnos También un poco más Porque cuando te informás Vas conociendo Sobre estos beneficios Y lo que vos estás contando Cómo acceder Cuáles son los avances Es tan amplio Y los avances Se dan no solo En ese aspecto También no solo A partir de estas historias Sino también De historias que ven De distintas asociaciones Como Ser Arec Que tengo la suerte De ser presidente Como Ser AUPAC Como Ser Madres Que Se Plantan Un montón de gente Que viene trabajando Pero también destaco El acompañamiento Del Estado Es muy importante Que se sigan aprobando leyes Es muy importante Poder seguir teniendo Acciones como Las delinares Que recién mencionaba Que puede agrupar A las cooperativas Para que puedan Seguir desarrollando Este trabajo Entonces es un trabajo Social conjunto Que involucra A diferentes partes Que si se toma Con seriedad Y responsabilidad Vamos a tener Este nuevo paradigma En cuanto a la salud Emanuel Para quienes quieran Tener más información Bueno Los pueden seguir En redes sociales Cannabis Argentum ¿Cómo los encuentran? Bueno Nosotros tenemos Siempre El orgullo De contar Que tenemos La primera plataforma Del país Con productos A base de THC Que es www.cannabisargentum.com.ar Y si no Una red social Como Instagram Que es muy frecuente Y muy usada Que es también lo mismo Cannabis Argentum Cannabis con doble N Y todo junto En minúscula Así se puede encontrar Entonces en estos lugares Para hablar Para consultar Que no tiene que ver Con el hecho Insisto De una compra Sino de informarse De saber un poco más Nos encanta Somos militantes de esto Y nos encanta Poder brindar información Como siempre Muchas gracias No, gracias a ustedes Por la invitación A la productora A Roberto Bursic Que siempre nos acompaña En nuestra cruzada Por incorporar derechos Siempre es un placer Recibirte Manuel Ramírez De Cannabis Argentum Entonces Informándonos Sobre el trabajo Que viene haciendo Como le decías Ya hace cuatro años Y esto ha sido todo Por hoy Aquí en Somos ECO Gracias por acompañarnos Gracias por haber estado Con nosotros Y nos vamos a ver La próxima semana En otro programa más Nos vamos con un poco De rock Nos vamos con un poco De esa energía De la música Del rock and roll Con esta banda Que es Ta madre Muchas gracias Hasta la próxima Triste suele ser Muestras Cuanto duele Tu interior Huele a polución Frustración Tapada con rincón Cuatro es tu valor Cobarde oculto De atrás de un muro Todos somos Sin filmos Infecto inútil Proyecto inútil Insecto inútil Moral de cartón Un monstruo psíquico Sobre o corazón Abusando a un inferior No sientes olor Un son o diversión Si reprímelo Inmundo Intriste admirador How dare you You have stolen my dreams My childhood With your empty words And yet I'm one of the lucky ones I'm two of the lucky ones I'm one of the lucky ones Unasted her You have to love I'm one of the lucky ones